¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Retomamos nuestro curso para principiantes para aprender a programar en el lenguaje de programación Swift, el lenguaje con el que podemos crear aplicaciones para el entorno Apple. En esta lección 4 veremos una nueva sentencia de control llamada Switch, que tendrá ciertas semejanzas con el if que vimos en la lección anterior. ¿Preparados para seguir aprendiendo Swift? ¡Pues comenzamos a picar! Bienvenidos a esta lección 4, donde, como decía, vamos a aprender una nueva sentencia de control llamada Switch, que no debemos confundir con Swift, que es el nombre del lenguaje. También decía que el SwitchStatement, esta sentencia Switch, es muy parecida al if, ya que es una nueva sentencia de control. Esto quiere decir que estamos ante un nuevo mecanismo que nos ayudará a decidir qué código ejecutar de nuestro programa. Por cierto, si no habéis visto la lección anterior donde hablábamos del if y sus variantes, os dejo por aquí la tarjetita, ya que es muy importante que entendáis cómo funciona la sentencia if para poder comprender así lo que vamos a explicar hoy de la sentencia switch. Así que sin más, vamos a abrir nuestro playground en Xcode. Lo tenemos por aquí, recordad que habíamos creado una página para cada lección de este curso, una de variables y constantes, otra de tipos de datos y otra para explicar la sentencia if. Ahora vamos a crear una más para hablar del switch. Nos situamos en la raíz, pulsamos botón derecho y seleccionamos New Playground Page. A esta le llamaremos 04 por lección número 4 y Sentencias Switch. Borramos lo que nos aparece en esta página por defecto dejando únicamente el import y vamos a comenzar a hablar del switch. Si recordáis, la sentencia if nos servía para evaluar diferentes condiciones, pudiendo utilizar sus estructuras complementarias else if y else para tener en cuenta diferentes variantes de la sentencia que queríamos examinar. La sentencia switch nos va a servir para algo muy parecido, pero una pequeña diferencia. En vez de considerar diferentes sentencias válidas, lo que vamos a hacer es evaluar un valor y, dependiendo del valor que tome precisamente esa variable, compararla con diferentes patrones y ejecutar un código según el valor que acabe tomando finalmente. En realidad el switch nos va a funcionar como una alternativa a la sentencia if. Aún así, la mejor forma para entender todo esto que os he contado es con un ejemplo en nuestro Playground. Vamos a anotar este bloque como switch y vamos a ver cómo crear esta sentencia de control. Para crear un switch, únicamente tendremos que escribir la palabra switch y nos dejaremos ayudar por el autocompletado de Xcode. Pulsamos Enter cuando tenemos seleccionado Swift Switch Statement y veremos la forma de un switch. Vemos que lo que tenemos es un valor a evaluar y un case, que es parte del patrón que tendremos que hacer coincidir con el valor. Este valor puede aplicarse a diferentes tipos de datos. Por ejemplo, vamos a crear una constante que se llame country, es decir, país, y que tome el valor de España, que es donde yo vivo. En este caso ya tenemos el valor que queremos examinar. Vamos a escribir en el lugar de value nuestra variable o constante, en este caso la constante llamada country. Es decir, ya tenemos el valor que queremos examinar y que escribiremos en case los posibles valores coincidentes que creemos que puede tener nuestra variable o constante. En este caso, por ejemplo, lo que queremos es comprobar que un país que ha introducido el usuario si es de habla hispana o no. Por ejemplo, podremos decir que uno de los casos precisamente es España. Y en este caso escribiremos un print diciendo que el idioma es español. Por supuesto, con un switch podemos crear infinitos case, ya que de lo que se trata es de comparar un valor con diferentes patrones. ¿Cuáles podrían ser otros case, otros países? Por ejemplo, México. Escribimos el posible valor, dos puntos, y aquí, por ejemplo, otro nuevo print, diciendo también que el idioma es español. Y así podríamos crear infinitos. Podríamos seguir diciendo Perú, Colombia, Argentina, donde el idioma es español. Y podríamos crear otros, por ejemplo, Estados Unidos, donde el idioma es inglés. O Francia, donde el idioma es francés. Y vemos que por último, después de crear los diferentes case, tenemos un bloque que se llama default. ¿Cuándo se ejecutará este bloque default? Cuando nuestro valor, en el momento que se va comparando con cada uno de los case, no coincide con ninguno de ellos. Aquí, por ejemplo, podríamos escribir un print diciendo que no conocemos el idioma. También tenemos que tener en cuenta que un case siempre debe tener un bloque a ejecutarse. No lo podemos dejar vacío, ya que en realidad esto nos va a producir un error. Hecho esto, vamos a ejecutar nuestro código. Por supuesto, nuestra constante era España y lo que se ejecuta es este bloque, ya que coincide con este case. Si escribiéramos Perú y ejecutáramos de nuevo nuestro código, veríamos que también lo que se imprime es el idioma, es el español. En cambio, si nosotros escribimos Estados Unidos y ejecutamos, vemos que lo que se imprime es este bloque que nos dice el idioma es inglés. Vamos a escribir Alemania, que sabemos que el idioma es el alemán, pero que no tenemos contemplado dentro de nuestro switch. Ejecutamos y lo que nos dice por consola es que no conocemos el idioma, es decir, el bloque default. Si os fijáis, el print creado para España, México, Perú, Colombia y Argentina es el mismo. Para ello, el switch nos permite comparar en un mismo case diferentes valores. Podremos copiar México y con una coma ponerlo a continuación de España y así igual con Perú, con Colombia y con Argentina. Borramos estos bloques que ahora mismo son redundantes, cerramos esta comilla en México que nos faltaba y veremos que ahora escribimos, por ejemplo, Colombia y ejecutamos nuestro código. Nos dirá que el idioma es el español, coincidirá con uno de este listado. Por supuesto, un switch no solo nos valdrá para comprobar diferentes valores de un string, de una cadena de texto. Podremos utilizar, por ejemplo, también valores numéricos. Imaginaos que tenemos una constante llamada age, edad, por ejemplo, con el valor 10. Y vamos a crear un switch para evaluar esta constante edad, ya que lo que queremos evaluar es la etapa de la vida del usuario que va a introducir su edad. Antes de nada, vamos a hacer una pequeña anotación, switch con string y aquí switch con int, con un entero. Imaginaos que decidimos que entre 0 y 3 años es un bebé, entonces pensaremos que tendríamos que escribir 0, 1 y 2. Y aquí escribir un print diciendo eres un bebé, ¿vale? Es una forma correcta de escribirlo. Vamos a crear un nuevo case, por ejemplo, para 3, 4, 5, 6, si queríamos llegar hasta 10. Con un switch también podremos evaluar intervalos, es decir, que no hace falta escribir todos los números que queremos tener en cuenta. Podremos decir que entre 3 y 10 es un niño. En el primer case tendrá en cuenta los valores 0, 1 y 2. Y en el segundo case tendrá en cuenta todos los valores entre 3 y 10, teniendo en cuenta también el 10. Ya que este intervalo lo hemos creado con 3 puntos. Si quisiéramos no tener en cuenta el último número, por ejemplo, podríamos hacer un case que fuera entre 11 y 2 puntos, un menor que y 18. En este caso no tendría en cuenta el número 18, tendría en cuenta entre el 11 y el 17. Aquí podríamos decir que eres un adolescente. Y así podríamos seguir creando case. Por ejemplo, entre 18 y 70 eres adulto y entre 70 y 100 eres anciano. Y por defecto, eso quiere decir que no esté en ninguno de los rangos que hemos tenido en cuenta en este switch. Por ejemplo, voy a imprimir el emoticono de sorprendido. Y vamos a ejecutar nuestro código. Hemos dicho que nuestra edad era 10. Pulsamos play y vemos que lo que nos dice es eres un niño, ya que estamos entre 3 y 10 y estamos teniendo en cuenta el valor 10. En cambio, si escribíamos 18, en el siguiente caso, en eres un adolescente, el 18 no lo tenemos en cuenta al escribir este menor que. Ejecutamos nuestro código y nos dice que eres adulto. Y por último, vamos a escribir que tenemos 110 años y lo que se imprimirá por consola será el emoticono. He ampliado la letra para hacer así un pequeño repaso a lo que acabamos de ver en esta lección. Hemos visto que un switch nos va a servir para evaluar diferentes coincidencias con una variable o con una constante. Este switch puede ser de infinitos tipos. Hoy hemos visto los string y los int, que son tipos simples muy comunes. Debemos recordar que podremos evaluar una única condición, por ejemplo en este caso Estados Unidos, o con comas evaluar más de una. Nunca podremos dejar vacío un bloque case o un default, siempre tendremos que ejecutar algún código, ya que en realidad si no tenemos ningún código quiere decir que no nos hace falta. Y por último, tener en cuenta que no únicamente podremos evaluar más de una condición, podremos evaluar rangos muy útiles cuando hablamos de valores numéricos. Y que podremos decidir si incluimos todos los valores de rango o por ejemplo no tenemos en cuenta el último. Así que con esto damos por finalizada la lección 4, la lección dedicada a los switch statements. Siempre que tenemos que evaluar varias opciones para un único valor, es muy aconsejable utilizar el bloque switch en vez de lift. Espero que os gustara y que os resultara muy útil esta lección, si os queda alguna duda ya sabéis dejármela por comentarios. Y si os ha gustado este tutorial, enseñarme vuestro dedo de espaciar, darle un like al vídeo y compartirlo. También si no estáis suscritos al canal, suscribiros y activar la campanita para que YouTube os notifique. También recordar que podéis encontrarme en mis redes sociales, en Twitter, en Instagram o en Facebook como arroba mouredep o en mi página web mouredep.com. Nos vemos en la próxima lección de este curso para principiantes en Swift. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra Hackermen!